Hola que tal mis amigos, como están? Tal vez alguna vez te sucedió que cuando quieres descargar alguna aplicación, información, archivo, te salta un mensaje de espacio insuficiente de memoria o memoria llena para realizar este proceso, cualquier mensaje que te haya salido de esta manera, está diciendo que no puedes descargar el archivo porque tu memoria está muy llena. Entonces, para eso yo te doy tres soluciones para liberar espacio de tu celular Android y que puedes descargar cualquier aplicación sin la necesidad de borrar ningún archivo, ninguna otra aplicación y muy fácil, muy sencillo. Bienvenidos a PC Android y comencemos. Bueno, comenzamos con la primera solución. La primera solución, como puedes ver, aquí vas a ver la pantalla de mi celular Samsung. Te voy a indicar aquí, vas a poderla ver. La primera solución se trata de no permitir la ubicación de ciertas aplicaciones. Como todo mundo sabe, cada vez que instalas una aplicación te pide permisos para ubicar tu aplicación. Entonces, lo que vas a hacer es no permitir o permitir siempre y cuando se use la aplicación. ¿Por qué debes hacer esto? Porque esto sucede normalmente cuando tu aplicación está recolectando información del lugar donde estás y eso comienza a llenar poco a poco la memoria del celular, terminándola llenando completamente. Y además, si tienes varias aplicaciones que realizan este tipo de procesos como Instagram, Facebook, Google, YouTube, estas recolectan información de la ubicación donde estás y comienza a llenarse. Entonces, para eso debes evitar este problema realizando lo que vamos a hacer. Como te dije, aquí puedes ver la pantalla y comencemos. Lo que debes hacer es lo siguiente. Te vas a ir a ajustes en tu celular, te vas a ir a ajustes y vas a buscar la opción que dice ubicación. Vas a buscar la opción que dice ubicación. Mira, aquí ya está. Si no encuentras esa opción en tu menú, simplemente te vas aquí en la lupa, pulsas ahí y pones buscar y escribes ubicación. Una vez escrito eso, ya te saldrá la primera opción. Por ejemplo, yo escribo esto. Ya te saldrá la opción que dice ahí. Como puedes ver el signo de ubicación, pulsas ahí en ubicación y ya podrás ingresar. Listo. Una vez que estás en ubicación, te vas a ir donde dice permisos de aplicación. Normalmente, en los celulares de ahora te va a salir esta opción, pero en otros celulares no sale esta opción. Simplemente debes ingresar a la aplicación. Yo voy a ingresar porque esta opción, si me salta mi celular, ingresas en permisos de aplicación. Y ahora sí, lo que debes escoger es la aplicación en la cual debes no permitir la ubicación. Entonces, vamos a ver. Vamos a buscar. Yo, por ejemplo, voy a buscar Facebook, que es una de esas, o Instagram. Voy a buscar Instagram. Como puedes ver, ahí está. Mira, ahí te dice permitir solo cuando la app esté en uso, o preguntar siempre, o denegar. Entonces, cualquiera de esas tres opciones debes marcar. ¿Para qué? Para que no permitas que se detecte la ubicación del celular y vaya almacenando información. Entonces, yo te recomiendo que selecciones permitir solo con la app en uso. Esto es cuando tú, siempre y cuando uses la aplicación, vas a recolectar información. Si no, no. Entonces, recomiendo eso. Porque hay la opción, por ejemplo, me voy a ir a Facebook. Mira, aquí hay la opción permitir todo el tiempo. Entonces, quiere decir que aunque la aplicación no esté en uso, va a estar recolectando información de tu ubicación. ¿Qué hace al recolectar? Simplemente, por ejemplo, tú viajas a otra parte de tu ciudad, ahí te detecta dónde estás y esa lo almacena. Entonces, es mejor siempre cuando uses la aplicación no permitirle todo el tiempo. ¿Entiendes? Entonces, listo. Entonces, yo te recomiendo esa o simplemente le pones en denegar. Es la primera opción y solución. Vamos a la segunda. La segunda es la siguiente. Vamos a salir de todo esto y nos vamos a ir nuevamente a ajustes. En ajustes vamos a ingresar ahora en aplicaciones. Vamos a ir a aplicaciones. Listo. Ingresamos en aplicaciones y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar en las aplicaciones que normalmente usamos. Por ejemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, cualquiera de esas. O todas esas puedes ingresar una por una. Entonces, vamos a ir a una de esas aplicaciones. Por ejemplo, yo voy a ir a... A la de TikTok. Voy a ir. Vamos a ver. O también puedes ingresar a las aplicaciones de juegos. Pero yo voy a ingresar a la de TikTok. Vamos a buscar TikTok. Mira, aquí está. Ingreso en TikTok. Y una vez ahí, a ti te va a saltar el siguiente menú. A mí no me salta porque te voy a hacer seleccionar otra opción. Aquí, si te sale este tipo de menú, tú selecciona almacenamiento. Aquí en almacenamiento, como puedes ver, te sale este menú que normalmente en otros celulares saltaría de uno a este menú. Aquí lo que debes hacer es eliminar caché. Nada más. Mira, yo aplasto el eliminar caché. Y listo. Se eliminó el caché de 40 kilobytes. Pero eso ya vas eliminando. Algunas aplicaciones tienen bastantísimo. Por ejemplo, vamos a salirnos de aquí. Y vamos a irnos a la aplicación de YouTube. Igual vamos a almacenamiento. Mira, esta tiene un caché de 388 megabytes. Tú puedes eliminar ese caché. Ese caché es de la información. ¿Cuál información? Es la que tú, al momento de estar en la aplicación, buscaste. Por ejemplo, cualquier cosa que hayas buscado en el buscador de YouTube. Entonces, eso se va almacenando. O cualquier video que hayas visto, se va almacenando en el caché. Entonces, con eso podrás coger y eliminar ese caché. Y podrás tener más menú. Yo no lo voy a eliminar porque sí necesito ese caché. Así que le voy a dejar tal cual. Mira, esa es la segunda forma. Bueno, como puedes ver, ahora nos vamos a ir a la tercera forma. La tercera forma se trata que normalmente todos los celulares tienen. Tienes que irte a ajustes. Y ahora te vas a ir a almacenamiento de tu celular o cuidado de dispositivo. Perdón que me trago ahí. Vamos a ir a almacenamiento de celular o cuidado de dispositivo o de batería. Mira, aquí está. Tú ingresas a almacenamiento. Cuidado. Mira, aquí te va a marcar. Aquí te va a marcar, como puedes ver, una barra verde que te va a detectar qué está de mal en tu celular o cuáles aplicaciones están saturando tu celular de información. Entonces, eso. Mira, el mío dice 99 de 100. O sea, quiere decir que está ok. Si está en rojo, quiere decir que hay aplicaciones y datos que están ocupando mucho espacio. Entonces, vamos a ir primeramente, una vez que estamos aquí. Si tú tienes eso, simplemente le das en optimizar ahora. En la mayoría de celulares, simplemente debes dar en optimizar ahora y listo. Yo te recomiendo que aquí vayas primeramente en almacenamiento, si es que tú tienes opción. Si no tienes tu celular, pues solo dale en optimizar ahora. Mira, yo aquí puedo ver lo que tengo en imágenes. Eso no borro. Videos tampoco y todo eso. Pero aquí dice papelera de reciclaje. Esto sí debes borrar mi idea. Dice 252 megabytes. Normalmente, la papelera son archivos que nosotros hemos eliminado del celular, pero que totalmente no se eliminaron. Es como cuando tú en tu computadora coges y eliminas archivos, pero se van a la papelera de reciclaje. Y en la papelera de reciclaje van a estar ahí, mientras tú no la vacías. ¿Ves lo que pasa en tu celular? Normalmente en los celulares de ahora pasa lo mismo. Entonces, nos vamos a ir a galería. Como puedes ver, papelera, pulsamos galería. Y ahí vamos a seleccionar todos los videos. Seleccionas cada video. Listo. Y una vez hecho eso, simplemente le das en eliminar. Listo. Se han eliminado. Y como puedes ver, yo ya he liberado casi 300 megabytes. Con eso puedo descargar cualquier tipo de aplicación. También puedes ir donde dice memoria. También puedo ir donde dice memoria. Ingreso ahí en memoria. Y ahí te va a decir, comprobando. Esto en algunos celulares tienen, otros no tienen. Si no tienes, como te dije, solo dale a optimizar ahora. Y se liberará espacio en tu memoria. Yo puedo liberar los 917 megabytes, pero no lo voy a hacer porque ahorita estoy grabando en mi celular. Y si hago esa opción, se va a pausar lo que estás indicando. Entonces, esa opción también puedo pulsar. Y libero memoria en mi celular. Y tengo más. Mira, tengo casi una giga para liberar. Como puedes ver, esos son los pasos que te indico que son muy fáciles de hacer. No borraste ningún archivo, ninguna aplicación. Y pudiste liberar la memoria de tu celular. Así de fácil y sencillo. Espero que te sirva este video. Recuerda que puedes compartir, suscribirte a este canal. Además, te sugiero ver un video que te dejo aquí. Si has llegado hasta aquí al último. El cual se trata de cómo solucionar el problema de que tu celular se reinicia solo. Ven y mira ese video y te doy soluciones muy fáciles de hacer. Y que te pueden ayudar muchísimo. Eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Chau.